Papá, por favor, ayúdame. No, no puedo. ¿Por qué no? ¡Charlie! ¡Tú no lo entiendes! ¡En el cielo pasan de todo! ¡No me hicieron caso a mí! ¡Ni te lo harán a ti! ¡Eso no lo sabes, papá! ¡Claro que sí! Tú no sabías que Yo antes lo intenté Y mis sueños no logré defender Y al final No me quiero arriesgar Por ti voy a luchar Sin descansar No hay nada igual No hay nada igual Yo voy a protegerte Pues no hay nada igual Papá, no hace falta Que me protejas de esto Hija, no quiero que te abrasten Como hicieron Conmigo Papá Cuando era niña A ti muy poco te conocía Pero oía hablar de ti De tu ambición y ganas de vivir Y ahí Tu historia a mí me cautivó Con toda mi atención Imaginaba que era yo Y al final Tu recuerdo me enseñó Que hay sueños que debemos perseguir No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Yo lucho por mi gente Pues no hay nada igual Siempre te he querido conocer Yo he querido siempre lo mismo Mucho nos podemos parecer Mucho has tardado Te he añorado Ahora espero Que empecemos de nuevo No quiero mirar atrás Contigo yo quiero estar Pues al final Para mí eres esencial Y tus sueños siempre quiero apoyar Ya no sé qué más soñar No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Qué suerte ser tu padre Pues no hay nada igual No hay nada igual